Amada familia, bendigamos al Señor y consagrémosle este momento. Señor, quiero vivir mi vida contigo. Quiero vivir mi vida para Ti. Quiero vivir mi vida en Ti. Siempre y en todo, Tu presencia, Señor. Que la Santísima Virgen me enseñe a vivir Tu voluntad en unión a todo el cielo. Escucho Tu Palabra atentamente, mi Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor que nos bendice en nuestros caminos, esté siempre con ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas, gloria a Ti, Señor. Decía Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo lo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Había un hombre que vivía con su hermano. Los dos hombres crecieron juntos. Y el hermano desde pequeño le decía al otro, yo cuando grande lo que quiero es tener dinero, tener plata. Plata es lo que quiero. Y el otro le decía, hombre, no digas eso. Uno tiene que llenarse de bendiciones, estar primero con Dios. Y si Dios quiere, una familia y siempre con Dios para todo lado, para arriba y para abajo Dios. Y el otro le decía, eso son tonterías. Yo necesito plata, dinero es lo que necesito, porque quiero ser rico y tener todo. Así como nuestros padres no nos dieron nada, hombre, pero nuestros padres nos dieron a Dios, nos enseñaron a Dios, nos enseñaron la fe, nos enseñaron a luchar por la familia. Eso son tonterías. Eso se murieron y que dejaron, pedazos de tierra por ahí ya. Y que Dios, y que Dios, yo lo que necesito es plata, decía el hombre. Fueron creciendo y este hombre pues empezó que trabajar y trabajar y empezó a guardar el dinero. Guardaba grandes cantidades de monedas, ¿no? En bolsas guardaba las monedas de su dinero, de sus ahorros, y en billetes y en todo, y lo iba guardando. Y el hermano le dijo, hombre, deje de estar pensando solo en trabajar para tener y tener y tener. Mire, yo estoy luchando por mi vida. Voy, oro, me confieso, le pido a Dios, tengo un bonito hogar y trabajo, lo que debo trabajar para sostener mi hogar y lucho todos los días, pero sin Dios yo no puedo, no puedo estar en mi vida. El otro le decía, ¿qué? Usted, Mire, se casó y le toca mantener una familia. Yo vivo solo y plata es lo que voy teniendo y hago lo que quiera, compro lo que quiera. Un día, después de muchos años, el hermano le dijo, oiga, ¿usted por qué no me hace un favor? Es que necesito, tengo una plata, tengo ahí una plata en bolsa, sí, tengo la plata ahí en bolsa, necesito que me lleve para ahorrar eso y comprar unas cosas que quiero porque quiero darme buena vida. Y el otro le dijo, hombre, pues listo, pues qué más hago. Lo acompañó, tenían que cruzar un río, entonces el hermano, pues se fue manejando la barca y el hombre agarraba sus bolsas de dinero y a sus monedas, a sus monedas. y resulta que yendo por el río hubo una marea muy fuerte, se tambaleó la barca en que iban y se cayó el hermano con las bolsas de dinero al agua, con sus bolsas y paquetes de monedas que llevaba ahí de dinero. Y el otro hermano angustiado, agárrese, agárrese, mire, le tiró un palo, le tiró una soja, y el otro agarrado de sus monedas porque se le estaban hundiendo las monedas, agarrado de su plata, no lo quería soltar y el otro se tiró al agua e intentó sacarlo pero el otro nada porque no soltaba el dinero y con el dinero pegado el otro le tocó salirse y vio como su hermano se hundía y se hundía y se hundía con su dinero, con su dinero. Después al rato lo sacaron muerto, ahogado y tenían las bolsas de dinero agarradas y aferradas a él a su pecho. Eso fue lo que cultivó y eso fue lo que recibió al final ese hombre. ¿A qué compararé? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? A un grano de mostaza a la levadura. ¿Qué quiere decir? El que cultiva y guarda la presencia de Dios el que se esmera por vivir a Dios en su vida diaria el que no olvida a Dios y lo deja de lado el que no deja que nada ni nadie lo separe de Dios y va atesorando a Dios lo va cultivando lo va fortaleciendo en su vida va fortaleciendo y fomentando su relación con él se ocupa de agradar a Dios en todo lo que vive en todo lo que hace sea en su familia en su trabajo o sea en su vida de cada día si no tiene familia y va va sencillamente haciendo que Dios crezca en su corazón el que mucho se preocupa por su vida incluso por su familia por sus billetes trabajo y trabajo y trabajo y hay que hacer y hay que tener y hay que tener y va dejando a Dios en el camino y va dejando a Dios de lado y va dejando a Dios allá atrás de su vida no cultivará bendiciones no crecerá el reino de Dios en su corazón no crecerá y por eso el mundo va como va y por eso la fe va como va y por eso muchas familias van como van y por eso muchas vidas van como van hacia el precipicio porque dejaron a Dios de lado no cultivaron su reino o sea su presencia y se desmorona quien a Dios tiene bendiciones vendrán y a pesar de que sean muchas las luchas las batallas las cruces ahí estará ahí estará luchando con Dios por Dios y para Dios pero quien a Dios no tiene pero si tiene a los demonios a las cosas del mundo a los placeres a los pecados al vil dinero por el que se preocupa en los momentos de la prueba eso no le soportará no le resistirá no responderá por él o es que ante la presencia de Dios lo que uno tiene responde por uno o las personas que andan al lado responden por uno o los que se van de rumba fiesta parrandas paseos a pasarla solo bueno y se olvidan de Dios responderán por uno en el momento de la prueba díganme díganme en los momentos de la prueba responden los demás por uno en los momentos del aprieto responden los demás por uno no responde al que uno tenga en el corazón si tiene a Dios si no si no el demonio lo dejará tirado y se burlará las personas van saliendo cada una por su lado y las cosas del mundo no pueden comprar ni la tranquilidad ni la paz cultivemos a Dios en nuestra vida llenemos más nuestra vida de Dios aferrémonos a Dios y veremos las bendiciones las consecuencias de quien no anda con Dios se notan a leguas pues andemos con quien nos sostendrá y guiará nuestros pasos en todos los momentos de nuestra vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oramos todos Señor mío Tú siempre en mi vida Tú siempre cada segundo cada minuto cada hora cada día cada semana cada mes cada año de mi existencia Tú siempre conmigo Señor Tú siempre conmigo Señor por siempre en mi vida Tu presencia Señor Amén 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 Amada familia que el Señor esté con ustedes que Dios Padre les conceda su poderosa bendición que Dios Hijo les conceda su poderosa gracia que Dios Espíritu Santo les conceda su poderosa fortaleza que Dios Uno y Trino bendiga sus vidas y sus familias con la presencia de la Santísima Virgen y San José les conceda las protecciones y bendiciones de San Miguel San Rafael y San Gabriel y todos los santos ángeles la custodia de su santo ángel guardián que les conceda por siempre todas las bendiciones de los santos y santas y sus patronos que bendiga tantas personas necesitadas de sanación y liberación y de todos los que tienen problemas dificultades y angustias que conceda toda la misericordia a los que están agonizando tenga piedad de los que han muerto y compasión de las almas del purgatorio especialmente nuestros seres queridos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén 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 Unidos todos en oración y oren por nosotros sus sacerdotes que tanto necesitamos de su bondadosa oración Dios les pague Bendigamos al Señor